Bien, ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano y como lo prometimos está con nosotros, está como invitado en este Espacio Ciudadano, es Pablo García Ramírez, el representante del fraccionamiento Esmeralda, perteneciente a San Pablo Etla. Pablo García Ramírez, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Estamos aquí para hacer una denuncia al público, al conocimiento de las personas que vivimos en el fraccionamiento Esmeralda y a todo lo que es las agencias municipales de San Pablo Etla, el desacuerdo que tienen los agentes municipales de los cuatro municipios que existen en esa población. Hay un desacuerdo total entre los cuatro agentes que están ahí, que es Hacienda Blanca, Poblado Morelos, San Sebastián y el otro poblado es Santa Cruz. El fraccionamiento de la Esmeralda es el fraccionamiento más grande, el segundo más grande a nivel Estado, tenemos entendido, yo creo que también usted tiene esa información. El fraccionamiento es el fraccionamiento Esmeralda, contamos con mil quinientos setenta casas y alrededor de casi cinco mil habitantes. Y por lo tanto estamos inconformes con lo que pasó en la cabecera municipal, no nada más nosotros como fraccionadores, simple y sencillamente porque no se nos ha tomado en cuenta el participar. Y yo tengo conocimiento de que cuando se vende una propiedad pierde todos los derechos y la persona que adquiere esa propiedad asume los derechos. Ellos dicen, la presidenta municipal de San Pablo manifiesta de la siguiente manera, que nosotros no tenemos ningún derecho a nada. Pero si los hacen responsables de las obligaciones de pago de predial, impuestos. Y hubo una gran mentira cuando se pagó el predial. Ella mandó a perifonear a su gente diciendo en el perifoneo de que pagáramos el predial, que el dinero que se iba a recaudar nos iba a regresar en obras. Cosa que nunca sucedió, nunca hasta la fecha ya va a terminar la señora, ya va a entregar. Tuvimos ahí la fortuna de conocer a un ingeniero, el ingeniero Benítez. Tenemos un gran problema, ustedes son sabedores de ese problema cuando es tiempo de lluvia. Nos inundamos, no puede llover más de dos horas que yo a una lluvia fuerte porque inmediatamente se inunda. Conseguimos un recurso por parte de otras personas. La señora, conseguimos un recurso de 47 millones, 973 pesos. Cuando fuimos a ver a la señora, el ingeniero y su servidor y otras personas, nada más uno quiso firmar el documento para bajar el recurso, para cerrar ese canal de aguas negras que pasa ahí, para que ya no hubiera inundaciones y va a ser todo hasta sacar una, donde está el río Atoyal para las aguas pluviales también. Y en Tubar, las aguas negras. Todo esto ha acarreado que haya inconformidades, no nada más como fraccionamiento, sino que también nosotros como fraccionamiento hemos pedido a nuestra agencia municipal, que es Hacienda Blanca, que queremos que se nos apoye de esa manera en hacer algo por rescatar esa zona que nos perjudica cuando llueve. Somos los primeros perjudicados y un lema que no se me olvida y nunca se va a olvidar mientras Dios me dé vida, que una vez cuando estábamos limpiando el canal, la primera vez que nos apoyó la señora Rocío, dice, por eso yo no vivo acá, yo vivo en la parte alta, que se inunde los que viven acá. Y eso quedó muy grabado en la gente que estábamos haciendo el tequio general en ese canal de aguas negras, quedó muy marcado y siempre la señora se japtó en que le daba gracias a Dios no vivir en ese lugar. Pero desafortunadamente la señora nunca se imaginó de que ese lugar la iba a hacer millonaria, la iba a hacer rica aparte del poder que tenía. Ahora la gente dice, los compañeros que andamos aquí tras de este movimiento, porque a lo mejor yo soy una de las personas que siempre ha estado cuando se inunda el fraccionamiento, porque primero a mí recurren. ¿Será porque tengo el espacio, tengo el tiempo, tengo lo necesario? ¿Qué vamos a hacer? Usted, don Pablo, los años que lleva el licenciado Martín, de la misma manera. Pero nos han dejado solos, nada más cuando ocurre esto, van y llegan los policías a ver en qué podemos ayudar. Mientras no toquemos el fondo del problema, atacar a fondo el problema donde está, que es el canal, siempre va a pasar lo mismo, vamos a estar en las mismas. Les cobran impuestos, no les dan atención a los servicios que ustedes requieren de forma urgente, como este canal que nos está usted exponiendo, para evitar inundaciones en época de lluvia. Pero además les están negando sus derechos políticos, sus derechos a elegir a su autoridad mundial. Exacto, así es, así es. Y dentro de esto, pues imagínese, ella, no tenemos vigilancia, dentro de todo. No tenemos vigilancia, la vigilancia llega, ahora sí que pasa la patrulla, hace el recorrido. Nosotros tenemos una caseta en la entrada, no sé si ha ido al fraccionamiento. Sí, claro. Hay una casetita ahí donde se pueden estar o estacionar los policías, pero es cuestión de lo mismo, ¿no? Van, hacen su recorrido y regresan, ¿no? Y el fraccionamiento últimamente, en últimas fechas, se ha puesto pesado. Ha habido asaltos, ha habido robos a la casa habitación. Y todo esto, creo que la señora presidenta no sabe cuál es la magnitud de la población que tiene atrás, ¿no? Nada más con nosotros. ¿Ven a ser que son 5 mil habitantes aproximadamente? No, son 1,570 casas. ¿1,570 casas y 5 mil habitantes? Más o menos, más o menos, o un poquito más. Cada casa hay 4 habitantes por lo menos o más, ¿no? Y haciendo una cuenta, pues ya. Y otra cosa de que la inconformidad que nosotros manifestamos, te vuelvo a repetir, es la forma en cómo llevó la elección a su manera. Esa elección fue amaniatada, fue a su manera de ellos, porque tenemos entendido que hay un fondo, hay un fraude por ahí, ¿no? Se habla de un fraude de cerca de 14 millones de pesos. Y eso creo que quiere tapar ella con la persona que puso, ¿no? ¿Esas elecciones cuándo se realizan? Se realizan acá en la primera semana de noviembre, en la primera semana de octubre, perdón, entre el 15 y el 21. Ellos hicieron su elección de una manera no normal, ¿no? Porque cerraron las entradas principales y gente que estuvo ahí nos manifestaba que eran 70 personas quienes votaron por la persona que supuestamente va a ser el presidente municipal de San Pablo. Me comenta usted que hay rumores, hay sospechas del mal manejo de los recursos económicos con esa autoridad. Sí, efectivamente. ¿Han solicitado ustedes alguna revisión o han exigido a la responsable, a la presidenta municipal, que les otorgue cuentas, que les explique qué hizo con todo ese dinero? Hacia ese proceso vamos, hacia ese proceso vamos. Estamos en esa línea para conjuntamente con los agentes municipales porque si te das cuenta en este problema, tenemos que tener primero la autorización de nuestros agentes municipales porque nosotros como fraccionamiento no podemos saltarnos ese esquema, ¿no? Tenemos que pedir la autorización primero al agente municipal y ya teniendo el avalo del agente municipal, entonces haríamos todo eso, ¿no? Y tenemos la capacidad de hacerlo, ¿por qué no? Tenemos la capacidad, tenemos gente profesionalizada dentro de nuestra organización porque estamos haciendo una organización, ¿no? Y por ahí creo que les había mandado un documento los agentes municipales que a partir del primero de enero ellos se proclamaban nuevos municipios, cuatro nuevos municipios en el estado de Oaxaca. Y yo creo que la señora no... ¿Se desligan totalmente? Nos desligamos de la cabareza municipal en caso de que no haya ningún acuerdo con ella. ¿Esta situación se la han expuesto ya a las autoridades de gobierno? ¿Le han hecho saber la decisión que han adoptado? Ya, 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 inclusive ya hemos estado en eso, ¿no? Estamos en eso y lo vamos a seguir hasta que se logre, ¿no? ¿Qué les han dicho? Pues que nos esperemos, o sea, lo de siempre, ¿no? Que hay que firmar la minuta. Recuerda, yo siempre he recordado que las minutas, por aquí se termina, se firma la minuta y archívala, ¿no? Porque así es. Yo lo he vivido en carne propia, he trabajado en dependencias, trabajé en salud y siempre ha sido, ¿no? Pertenecer a algo es... Una minuta siempre va hasta la última, pero nunca se le da la prioridad. Y yo pienso que gracias a tu espacio que me estás dando, que se dé a conocer la falta de lo que hace, lo que el municipio no ha dado para nosotros ni para la población en general. El casco nada más lo quiere para él todo, ¿no? Y nosotros no recibimos ninguna obra. Y por eso esta decisión de desligarse de la cabecera municipal, del municipio. Efectivamente. Entonces, ¿cuándo estarían operando ya de forma autónoma estas agencias municipales? Pues si no llegamos a ningún acuerdo ni con la presidencia municipal ni con el gobierno del estado, estaríamos proclamándonos el día primero, el día primero de enero del año que viene, como nuevos municipios autónomos. Esto, pues, es delicado. Es muy, muy delicado. Sí, es delicado y lleva mucho, llevaría mucho trabajo al Congreso del Estado también, me imagino, ¿no? Porque desafortunadamente estas personas nada más se dedican a ver lo que es bien para ellos, pero no bien para la comunidad. Yo siempre he estado que... he peleado el derecho de la comunidad. Siempre eso lo voy a hacer hasta que Dios me dé vida, porque primero está mi pueblo y yo siempre voy a trabajar para mi pueblo. Y yo siempre he dicho... Y la gente que va a verme cuando se inunda el fraccionamiento sabe de la capacidad, sabe de cómo he tratado a la gente. Y sabe que quien estamos trabajando en esto, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer por el bien de ellos y por el bien de nuestros hijos, porque desafortunadamente nosotros ya vamos a esa salida, ¿no? Por supuesto. Pablo... García Ramírez. García Ramírez, por favor, explícanos rápidamente cómo quedó el tema de la planta productora de asfalto que estaba provocándoles molestias a los vecinos de ese fraccionamiento. Otro tema que tratar también, yo en el momento de que empezaron a operar, me tomé la molestia de hacerle un llamado al síndico municipal de San Pablo Eta, cuestión de que él me manifestó de viva voz que no le correspondía a ellos, que le correspondía al municipio de San Lorenzo. Bueno, afortunadamente tenemos una buena relación con el presidente municipal de San Lorenzo y las personas que rigen como... ahí se rigen por usos y costumbres, ellos manejan lo que es el... hay un presidente de bienes comunales, algo así, y tenemos una buena relación con el profesor y con el que es presidente de bienes comunales. Y ahí nos manifestaban que ellos no tenían ningún permiso porque conociendo el esquema de la contaminación que había, tu servidor, pues siempre hemos andado en esto, ¿no? Y conocemos. Y como dice, hubo la inquietud, luego inmediatamente fueron conmigo y con el licenciado Martín para decir... ¿Quedó superado el problema? Ya quedó superado, pero gracias al apoyo que tuvimos del comisario ejidal de San Lorenzo y al presidente municipal de... Pablo García, pues quiero agradecerte tu presencia esta tarde en Espacio Ciudadano. Estamos para servirte. ¿Agotado? Sí, cómo no. Ustedes, auditorio, invitarlos para que el próximo lunes nos acompañen en punto de las 12 horas del día. Ya saben, tienen toda la disposición, toda la facilidad para que puedan emitirnos opinión, su comentario y bueno, a nombre de todos los que hacen posible este programa y por supuesto, al nombre de nuestra productora Lisbeth Rojas, se despide de ustedes Juan Antonio Ilescas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.